Bállame, servita, bállame, sea tu cinturita la culpable, bállame, servita, bállame, en esta goza de la miedo la ventana. Vamos a estar valendo, chico y feliz, abiertura, con venceir, soñando tu cuerpo, temperatura corriente, la lomba yaquesa, bállame, salve y salve el sol, la música suena de beso. Bállame, servita, bállame, sea tu cinturita la culpable, bállame, servita, bállame, servita, bállame, en esta goza de la miedo la viens de la miedo la ventana. Gracias.